Hay una canción que creo que nos queda mucho a tu mami y a mi, y ahora que estamos cogiendo... Nos enamoramos, la vida nos tomaba de la mano. Se alinearon las estrellas, la luna y los planetas, los ángeles del cielo y la tristeza. Para coincidir contigo y transformarla en alegría, amarte por el resto de mi vida. Esa noche en la playa, yo te declaré mi amor. Brindamos con champán al son de una canción, y te di aquel anillo que nos comprometía, jurándote mi amor toda la vida. Y aunque el tiempo nos trajera algunos años de dolor, todo puede ser posible si hay amor. Brindamos con champán al son de una canción. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!